¡Es divino ser mamá! Él es Gabriel de Jesús. Tiene menos de cuatro años, pero ya es todo un caballero. A pesar de que no conoce a su padre biológico y de que su salud se ha visto afectada, es un niño feliz, porque tiene mucha madre. Ella es Gaby Spani. Mi hijo me derrite, mi hijo es mi inspiración, mis motores. Es todo para mí. Por eso entiendo que muchas madres dan lo que sea por sus hijos. Los defienden a capa y espada. A veces me ha preguntado por su papá. Y yo le dije, tu verdadero padre está en el cielo, que es el verdadero padre de todos. A pesar que se me ha enfermado muchísimo, ha sido muy valiente. No es fácil crear un hijo más cuando eres madre soltera. Es difícil, pero la satisfacción que siento como madre, nadie me la podrá quitar. Es una satisfacción tan bella, es una satisfacción que yo digo, wow, es una bendición del cielo. Gaby es una madre consentidora, pero ha sensibilizado a su bebé sobre los problemas del mundo. Cuando no la vemos frente a las cámaras, es mamá de tiempo completo. Aunque los abuelos de Gabo, como le dicen, también le ayudan. Es, yo digo que el papel más bello que me ha tocado hacer en la vida. Y no me canso. En más, yo no quiero que crezca, que se quede bebé. Porque si crece, crecen los problemas. Por el lucho, por el... Sigo hacia adelante. Por él me lleno de fortaleza, de paciencia, de tenacidad. Yo por mi hijo, mira, le quiero dar todo en la vida. Todo, 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 que no le haga falta nada. Yo te puedo decir de Gabo, tú lo conoces, este, muy amoroso. Cuando yo estoy así como un poquito, papito, cárgame de amor, ven y me besa, me abraza, que soy su princesa. A mí nadie me va a parar, nadie me va a parar. A todas las madres del extremo, les deseo lo mejor del mundo. Las quiero felicitar, las amo a tiempo, total. Al extremo, Zahid García Solís. Gracias por ver el video.